Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxalados Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el 36º episodio de mi serie survival Y hoy voy a estar haciendo el sistema de redstone de la granja de nieve ¿Vale? Repito, esta granja no es la más efectiva que se puede hacer La he hecho yo así porque mira, me apetecía pero realmente se puede hacer de mil formas mejor Así que, bueno, lo repito Estoy grabando este video seguido del anterior, bueno seguido no del todo pero me refiero a un no he subido el anterior Así que, pues eso Entonces, lo que vamos a hacer va a ser conseguir la nieve a base de los pistones, ¿vale? De manera automática, he visto muchas granjas que son semi-automáticas Pues nosotros lo vamos a hacer automática porque quiero empezar a usar bloques base a la hora de construir Que siempre veo que, siempre que uso un bloque base luego me tiro para recogerlo y tal Y pues quiero usar lo que vendría a ser los bloques de nieve para no tener que tirarme a recogerlo, ¿no? Como no darle valor a ese bloque Entonces, nada Lo que vamos a hacer va a ser poner lo que vendría a ser vagonetas con tolva justo en el bloque de abajo De lo que vendría a ser, pues, la capa de nieve que está generando el Snow Golem O sea, el Snow Golem está generando una capa de nieve encima de un bloque Pues justo dentro de ese bloque va a haber una vagoneta con tolva Así que, dicho esta explicación, vamos a empezar con el tutorial, ¿vale? No hay mucho que decir Seguramente me encuentre con algún que otro problema Así que, en cuanto me lo encuentre, pues, os hago un clip Así que, nada, dicho esto, entro timelapse No sé si había dicho tu tutorial, no sé qué he dicho antes Pero entro timelapse, gente No sé si había puesto Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy aquí colocando los últimos bloques y he hecho el sistema de redstone, está funcionando actualmente. Ya solo me faltaría el sistema de almacenamiento, que los sistemas de almacenamiento los voy a hacer, y digo en plural porque los voy a hacer todos, tanto como el de la granja de cactus, como el de la granja de nieve, como el de la granja de pólvora y futuras granjas que seguramente se me vayan atrasando. Pues todos estos sistemas de almacenamiento los voy a hacer en unos episodios en un futuro, esto tenedlo por hecho. Y pues nada, ya habríamos terminado la granja. La granja es esa pequeñita, como estáis viendo, bastante comprimida, se podría comprimir más, repito, pero bueno, la he hecho un poco como me ha dado la gana, repito. Y pues yo creo que, porque es que al fin y al cabo, hacer una granja más comprimida, que lo podría haber hecho, pero no sé, me mola más que sea así como un tubo. Pero hacerla más comprimida, al fin y al cabo, estar gastando los mismos pistones, o sea, si es por cuerdas y por snow golems, sinceramente me importa tres pepino, ¿me entiendes? O sea, a mí lo que me duele es gastar pistones, que son caros, o sea, son bastante caros. Para mí vale más un pistón que un golem de nieve, yo lo siento, pero para mí es más difícil conseguir un pistón que un golem de nieve. Así que, bueno, también porque no tengo granja de hierro y en un futuro me voy a hacer una, me voy a hacer una granja de hierro en un futuro. No sé si va a ser muy lejano o qué, pero lo voy a hacer. Pero bueno, antes de eso tengo entre manos un vídeo bastante interesante, que seguramente os guste mucho. Y pues ya habríamos terminado la granja. Vamos a quitar este bloque, perfecto, con la mano, si me da igual, si tengo cristal de sobrama. Vamos a matar este Spider Shockey, como veis lo hemos matado en golpe porque tengo a porrear 5, Smy 5. Y pues nada, la granja ya estaría. Se activa con una palanca desde la parte de atrás, porque me ha apetecido hacerlo así, sinceramente. Y bastante guapa la granja. No hemos usado el concreto de color lima, lo cual bastante triste porque justo lo había farmeado a posta para esta granja, pero no lo hemos usado al final porque no he encontrado una ocasión. O sea, lo podría haber usado, sí, pero me hubiera parecido como sobreexplotar la granja de color verde. Así que si me permitís ahora voy a castigarme con un par de bloques de nieve, perfecto. La granja esta ya se está saturando, como estáis viendo, porque el almacén no está del todo bien hecho. Bueno, no está bien hecho directamente para que mantien. Así que nada, tengo por aquí todo este loot. A ver, quiero... Estoy buscando madera. Bueno, vale. Más que madera, cofres. Pero bueno, si no hay cofres, pues madera directa. Bueno, venga, ponemos un cofre aquí y vamos a ir almacenando lo que vendría a ser la nieve dentro de ese cofre. Si me permitís voy a romper esto. A ver, vamos a coger aquí el concreto. Solo tengo 8 de hormigón, eh. Yo le llamo concreto, no sé si está bien dicho, pero bueno, creo que sí. Entonces, tengo el hormigón aquí y esto de aquí, mira, lo voy a hacer con nieve porque como no me queda hormigón, lo voy a hacer con nieve. Además que esto en un futuro lo voy a quitar, o sea que tampoco me importa demasiado. Y bueno, tiene su toque, qué narices. Vamos a... Para mí todo tiene su toque, hombre. Todo es bienvenido. Yo soy de los que les gusta la diorita, ¿me entiendes? O sea, a mí me da igual todo. Vamos a romper esto por aquí. Perfecto. Vamos a colocar... Ahí estamos, la nieve. Aunque bueno, quería hacerlo con fines de que no se viese... Pero se ve igual, ¿no? Pero bueno, da igual. Se ve por los lados de las tolvas. Pero bueno, ya habríamos terminado esta granja. Esta granja de nieve, muy guapa. Me gusta mucho. La verdad, una granja de bloques, o sea, si lo que tú quieres son bloques, esta granja yo creo que está bastante bien, ¿no? O sea, no sé, me mola bastante. Una granja baratita, la puedes hacer todo lo grande que quieras. Ojalá se pudiese intercambiar nieve por esmeraldas, macho. O tuviesen alguna que otra utilidad. Pero bueno, como veis, la granja se activa. He puesto dos palancas por pura estética, pero con activar y desactivar una palanca ya va a estar. Así que nada, voy a dejar la granja por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!